OMRON X3 COMFORT HOME BLOOD PRESSURE Tensiómetro de brazo OMRON, marca recomendada por cardiólogos. Con números grandes y muy visibles, instrucciones muy sencillas y en español. Y, además, este modelo en concreto M3 COMFORT, con tecnología Integy Wrap, resulta todavía más fácil de usar que el M3, porque no hace falta situarlo de una manera muy precisa en el brazo, solo alrededor de un centímetro por encima del codo y con el soplador hacia abajo, para obtener resultados fiables. Es decir, no hay que ser ningún experto para utilizarlo. Hasta un anciano es capaz. De todas formas, si la persona se mueve o no hemos apretado bien el cierre del manguito el propio aparato nos indicará error para que volvamos a repetir la operación. El tensiómetro además cuenta con dos perfiles para guardar los resultados de dos personas con el día y la hora. Eso sí, si utilizamos cuatro pilas, incluidas, porque también se puede utilizar conectándolo a la corriente, accesorio no incluido. ZOENLE SISTO MONITOR 200 TENSIOMETRO En casa siempre hemos usado tensiómetro de muñeca, pero andaba detrás de uno de brazo, y al verlo de oferta no lo dudé. Funciona estupendamente y es muy sencillo de manejar. El brazalete o manguito dispone de gráficos e indicaciones, que aunque están en inglés, son muy fáciles de seguir. Dispone de un display muy fácil de leer e interpretar. Me ha gustado mucho que aparte de las indicaciones habituales, sistólica, diastólica y pulsaciones, dispone de una escala verde, amarillo y rojo y una flechita, indicando de un modo muy visual el resultado de la lectura de la tensión. Además tiene indicación de arritmias. Buena compra. TENSIOMETRO DE BRAZO He comprado este tensiómetro para regalárselo a mi madre. Hace tiempo me compré uno de muñeca, que también te da buenas mediaciones, pero para tranquilidad de ella, he preferido comprarle una de brazo, que parece más fiable. Este tensiómetro tiene certificación médica profesional y eso me tranquiliza más, porque es importante que te dé buenos resultados, y este aparato comparándolo con el de la farmacia, me da los mismos resultados. Se nota buenos materiales y la pantalla es grande y de fácil lectura, pero sobre todo muy fácil de manejar por personas mayores, con un mínimo de habilidad. También destaco, que el manguito es de una calidad muy alta y no causa ninguna molestia. Lleva cuatro pilas que no vienen incluidas y tiene memoria, para guardar los datos y poder hacer un seguimiento de la tensión. ONRON TENSIOMETRO EVOLVE SMART INALÁMBRICO TODO Este tensiómetro es una maravilla, fácil y cómodo de usar, sencillo y preciso. Indica y permite almacenar todas las mediciones de tensión en el propio aparato o en el teléfono exactamente. El aparato puede almacenar hasta 100 mediciones, pero cuando se conecta por Bluetooth con el teléfono, le pasa las mediciones una sola vez, quedando almacenadas en el teléfono y si te registras, en una nube de almacenamiento de la empresa. Yo creo que lo más recomendable, es realizar la medición de tensión con la aplicación abierta en el teléfono, con lo cual garantizamos que quede almacenada para posteriores consultas. Lo más importante, en contra de algunas opiniones, en casa llevamos el control diariamente varias personas. Gracias. 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 Gracias.